que no se la trasplata Jajaja Aprende Tal Falco es buen coach pero no gana ni pinche ¿Cómo así? Casi te va a hablar, hermano Yo voy a estar con mis camellos y mis neres Y con 5 mujeres y con seis mujeres o verdad weón, Falco se va a Arabia con tus cinco mujeres nos vamos tiradas, nos vamos o se van, se van nos vamos, también vamos se apuntó ¿tú crees que depende de Falco el llevarte más, no? mira Carlos, a mí, yo sé una cosa alguien escogió presidente de la, no sé asociación de eSport y todo eso ya, ¿te pidieron tu voto? no, no, a mí tampoco yo no tengo presidente, ¿te tienes presidente? pero yo sé por qué, por qué dice que es, no lo sé ¿quién, quién, quién, quién es? hay un brother ¿qué es? ¿quién es presidente? ¿quién es presidente? ¿quién es presidente? ¿a ti te pidieron veto? ¿quién, pero quién es? ¿de quién hablas? no puedo decir el nombre oye, si nosotros salimos a hacer hacer este destrabe ¿Kassani? no, no, pero es tu presidente ah, usted es presidente de todo lo que estamos haciendo aquí mano, prefiero que usted sea mi presidente a que Imperio sea mi jefe mil veces ¿quién es poco? no escuché Mariano yo también creo que te puedo... Mariano, ¿qué? Mariano, se llama Mariano Tapia Pe, Pe, Barbón Pe, Beto del que nos separó ¿qué es la pinga chueca? lo que va a hacer la pinga chueca a las mujeres en tener a la paz ¿por mi equipo estás ahí? ¿es Torleo? ¿es Torleo, algo? ¿cuál con? a ¿infamous Astra, me? no, no, no ¿astra? ¿y eso que es? ¿es... o sea, no tiene su organización? ¿infamous Astra? Mariano Tapir es el presidente El que separó a Madara y a Pumko El que separó fue yo El Barbas, el Barbas, el Barbas El que nos hizo tomar fotos Fue mi, fue mi el que separó El que los hizo tomar fotos dirás Oh mano eso es teca Me está diciendo que este Este es el presidente de los eSports A ver A ver Escuchaba buena sonrisa así weón Escuchaba mucha sonrisa weón Ay porque Pumko está con esa cara weón Pumko weón Pumko así está con esa cara de firme Pumko así está con esa Cara de verdad weón Oh yo estaba con esa cara de verdad no es Photoshop No Esa cara es muy de firme mi amor Mi cara estaba pero chupada Ah no es como si me hubiera chupado Cell Ay te chupó Cell Que pareces a Clayson Esa weón es cuando combina todas las cremas en la Sanchi Papa Estás con energía al baño Ahí combinó todos los estupefacientes y todos los tipos de alcohol etílico Que asco Ya pero él es tu presidente Beto Si representó el presidente Yo no sé quién es Yo no sé quién es Lo conocí justo ese día del tono Se presentó conmigo y me dijo que tenemos que hablar de asuntos y todos esos malcos Yo soy el presidente de tanta gente escogido le dije ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo le había dicho ¿Quién eres? Oh pero Pau Pau salió a tirarle caca y yo le digo O sea dice ¿Quién está haciendo esta huevada que no sé qué? Y yo le digo Mano lo etiquete y Plim lo etiqueten para que el señor te explique ¿Quién te explique? ¿Tú crees que Pau Pau dijo algo? ¿Pau Pau se hace la piche y no me hará? Sabrá su decisión Pues sea él nomás Luego en persona se caga Maleante de eSports ¿Tú eres maleante de eSports? ¿Quién? No sé muchachos pero maleante de internet Sí, maleante de internet son esos agobones Luego en persona Está con el pantalón abajo y me usa la caca Bien Ahí está ¿Quién está? ¿Ganará Saison Reavet? Eh, no sé la verdad Así como el chat comprenderá Sí Mira, mira el neto del Void huevón Tiene casi que lo mismo que el Alchemist Eso no No está bien encaminado Oye ¿Quién crees que debería ser presidente Chato? ¿Quién debería ser presidente? Yo puedo afuera de huevadas y sin joder Tú, Punco Hasta Punco te acepto que diga ese chiste Vale, Punco me representa No, que diga el chiste Que Punco diga el chiste Que Punco diga el chiste El chiste, no, no Puede ser un chiste perro Pel papa Con esto Causa Hablan. Aj Ah Madara El perro ternoso Sor de mierda Estos se saludan bien Horrible O quita el cariño O que hay amor Madre que tu ya sabes Si yo vas a madara y comiste a inventar la madre Ese madara Fue criado por que O sea, malcriado eres no O Chaka dice que te va a pisar la cabeza Madre Ahí esta Ahora Entro bola y pene caseta esta chaka Lo agarraba eso no Como van tus apuestas ahí Este es la ultradip De Mari Ah ¿Tienes ultradip? Me hables de que? Me hables de ultradip Ah tiene su vip Normal y su super vip Yo no tengo dos mamas Una free y la otra que Que todos tienen, es un grupo privado Es que le hacen free eso Que no se Que no se que eres pendejo O sea En la free Le das la desviada Y en la sincera Y asi No creo Escuchame ambos pongo igual A la gente tambien esta en como se llama En el frio Escuchame ¿Así o? Quere madar Uy que? Así es la nada Pero Tete a veces tiene malos días Por eso no lo pueden juzgar O sea Escuchame Escuchame Pero cuando pierdas se olvidate Cuando pierdas se olvidate Ah por eso los putea Harta arena No pero normal Normal ¿Como Beto gana todo? Yo gano todo Mami Mami chula ¿Esto gana todo? Si Estaba en buena racha 95% Análisis 5% Punco 5% que 5% que 5% que Te has escuchado ya Que hablas caucito Ahí esta Ya ese día que has perdido como 7 No recuerdo en que momento Yo he perdido en la riad He perdido en la riad Ya peor Ahorita estas en racha Está bien pe Está bien mano Y Y Y Y Y Y Y